Para nosotros es importantísimo, sabíamos que no era fútbol y no éramos favoritos, nos motivamos un poco con eso, en realidad nos sacamos un poco de opresión con eso, y para Alianza es el primer final de su historia, es una competencia oficial, así que es importantísimo. La verdad que contentísimo, alegre, feliz, es muy difícil, porque nosotros veníamos de un partido con Puerto, de perder con Puerto, un partido 3 a 1, y había que recuperarse, y era un partido difícil, pero ahora es un equipo que ataca bien, que saca bien, y bueno, hoy pudimos revertir la situación del partido, y eso fue bueno para nosotros, primera vez en la final de la Copa Club, y este resultado para nosotros es el primer tema. Sin ver los números creo que votamos bien, nos acomodamos en recepción, lo que a veces nos había costado un poco en recepción, sin saques tan fuertes de ellos, imagina el flotador, y después nos acomodamos bien, y Germán distribuyó muy bien a quien tenía que atacar, y los atacantes respondieron en todos momentos, al final, en el último set, ahí fue Bruno, hicieron cargo y tuvimos ganar el partido, que fue por Tanchi. Esto significa muchísimo para Alianza, porque es un proyecto que tiene muchas patas, no solamente la deportiva, sino también una gran pata solidaria, los jugadores han hecho muchas acciones, y el público acompaña de una manera increíble, 700 personas a la cancha, es una cancha donde el público acompaña, donde está la barra brava, alentando en todo momento, y siguen mucho los partidos, no solamente por baseball, sino por baseball play, y la gente se pone muy contenta con esto, es una primera clasificación a la Copa Crabbe, en el último final, significa mucho para Alianza de Cruz María, y por supuesto también para el gol.